Subtitulado por Jnkoil Corazón, a través de esta canción, quiero decirte Subtitulado por Jnkoil Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención Tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Te digo a la ciudad, por tu desaparición Como puedo asimilar, si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, con madurez, con madurez, con madurez Con madurez, me voy a retirar Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Sé que nada pasará, si mañana no me ves Tengo que asimilar, que me dejaste de amar Sé que nada pasará, si mañana no me ves Solo me queda el recuerdo, de tus caricias y tu piel ¡Controvencia! Así es la diferencia Sé que nada pasará, si mañana no me ves Y por primera vez te prometo, por ti no lloraré Sé que nada pasará, si mañana no me ves Que si estuve y ya no estoy, dentro de tu corazón ¡Sos,os,os,os,os,os, amigo! ¡Volverina! 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 Gracias por ver el video.